La contaminación del aire es uno de los grandes retos urbanos del momento. Grandes ciudades se han visto afectadas por contaminación muy alta, especialmente por partículas muy finas, que afectan la salud de la población, especialmente los más vulnerables, como los niños, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y las personas con alguna condición respiratoria previa, por ejemplo. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación ha estimado que más de 10.000 muertes prematuras en el país ocurren asociadas o atribuibles a la contaminación del aire. Y en Bogotá, hemos estimado que alrededor de 2 billones de pesos anuales se pierden por no cumplir las normas colombianas de calidad del aire, especialmente en la zona suroccidental de la ciudad. Para solucionar este problema tenemos que generar soluciones estructurales, como la renovación de la flota de transporte de carga, de la flota de transporte público y hacer mucho más trabajo efectivo para incentivar a las empresas, a la industria, a controlar las emisiones de sus procesos y a modernizarse para tener muchas menos emisiones contaminantes al aire.